...de convencer a Adolfo Aguilar, David Paz pues siguió tratando de convencer a cuanto narco se le comiera el cuento de sus contactos con las agencias de los Estados Unidos. Después de cinco años de ser capturado y luego de ver cómo los narcos mataron y expulsaron a todos sus familiares, hoy en día todavía espera una sentencia. Buñuelo recibió malos tratos y permaneció durante varios años en Cuba esperando su pronta deportación a Colombia. Pero esa espera se convertiría en una pronta extradición a los Estados Unidos. ¡Guardia! ¡Yo puedo hablarte! ¡Quiero contarlo todo! ¡Guardia! Por su parte, Pirulito seguía en Brasil intentando hacerse cuanta cirugía plástica había para cambiar su rostro y su aspecto físico. Pero así, cambiado y todo, las autoridades no tardarían en seguir en la pista. La única mujer metida en el merequetengue terminó como muchos otros, pero con una pena menor y sin acusaciones de narcotráfico encima. Obviamente, pues, la esperanza de salir rapidito era lo que le mantenía su ilusión viva. Caminen, pueda ver. ¿Qué es lo que dice el patichueco ese del Mario? Señor, ¿usted está seguro de lo que vamos a hacer? Mire que como jefe de seguridad, si usted me pregunta, yo no confiaría en ese señor. ¿Qué, Bosquén te está preguntando alguna cosa, don Mea? Cabo, es que de ese cuenta, esto puede ser una trampa, de pronto nos están mandando como ganchos ciegos. Y además podemos salir todos muertos de allá. ¡Deja de chillar y montate ya de una vez! Señor, con todo respeto, yo no puedo ir. Mire, yo creí que yo tenía la berraquera suya y la de don Julio para medírmele a una vuelta a estas, pero... Pero yo me doy cuenta que yo no puedo asistir a una reunión de esas. ¿Cómo así? Espera, espera, espera. ¿Cómo está sacando a mí el cuerpo en este momento, ah? No, señor, yo lo que le estoy diciendo es que... Yo solo soy un chofer. Yo no aspiro a nada más. Debería matar a este pedazo de marica ya ahora. Vení a ver. Cabito, calma. Calma, cabito, calma. ¿Sabes qué? No te quiero ver en esta finca cuando regrese, ¿oíste? ¿Oíste? Gracias, señor, gracias. No, gracias, no. Donde te vuelva a encontrar en la vida, date por muerto, virón chaculeca. Vámonos, vámonos, caliche. ¡Abrita, pues! Pelomico. Pelomico. ¿Cuántos hombres es que vamos a llevar en total? Son 40 y en la finca no esperan 20 más. Y todos los juguetes, ¿no? Y todos los juguetes. Mario. ¿Qué? Usted está equivocando llevando toda esta cantidad de gente a la reunión. Yo no puedo llevar menos hombres que el cabo. Pero oígame, vamos a sostener una conversación de paz. No nos estamos preparando para una batalla acampada. Pues como si fuera, con el cabo nunca se sabe. ¡Vámonos! Ve, Dios, Sam, yo ya estuve pensando en lo que hablamos y pues ya llegué a una conclusión. ¿A qué conclusión llegaste? Que, pues, vos me has colaborado mucho y, pues, yo no te puedo dejar así, ¿me entiendes? Si no me estás pidiendo un favor, pues, pues, nada, yo te lo voy a hacer. Te voy a colaborar, contá conmigo para las que sea, pues. ¿De verdad? Gracias. No, gracias a vos, gracias a vos. Ve, pero te quiero, te quiero pedir un favor, Dios, Sam. Yo sabía que eso no iba a ser así de fácil. A usted va a parecer una huevonada lo que te voy a decir, pero... Necesito verme por última vez con Pepe. No entiendo por qué. Pues es que he estado como pensando, ¿me entiendes? Últimamente he estado como recapacitando de la vida, como... Muchas nostalgias se me vienen. De esa manera mi mejor amigo desde que nosotros éramos chiquitos y... Y, pues, aunque pasaron muchas cosas entre nosotros, pues, yo estoy libre. Además le quedan 25 años, entonces quiero hablar con él. Martín, tú sabes, con una persona que estuvo en la cárcel y en proceso de probatoria, no puede ser visto como un preso. Yo sé, precisamente por eso te estoy pidiendo el favor. Yo te proceso el permiso, pero con una condición. Yo estoy presente en esa reunión. Gracias por venir. A ver, ¿lo escucho? Mire, ante todo yo quiero decirle que no tiene nada que preocuparse. Esto no es una trampa. Mi intención es que lleguemos a un acuerdo usted y yo. Pues hable rápido, porque es que estar aquí me ha dado unos retorridones los berracos en el estómago. Mire, yo quiero que en un acto de valentía y como dos varones firmemos la paz. ¿La paz? ¿Cómo cambia de parejero usted rápido, no? De querer matarme ahora quiere que fumemos la pipa la paz. Ya estuvo bueno, de tantas zozobras. Tanto derramamiento de sangre de gente inocente. Esta guerra no beneficia a nadie. Estamos desviando nuestro objetivo, que es llenarnos los bolsillos de billete. Bueno, ¿y qué hacemos con el odio que vos y yo nos tenemos? ¿No enterramos o qué? Eso es lo que yo quiero hacer. Créame, Milton. Y solo usted y yo podemos hacerlo. Yo no creo que usted quiera terminar como Ramiro Muerto. O como el Buñuelo y todos los que están en Estados Unidos. Y mucho menos como el Pirulito. Créame, lo que yo le propongo es lo mejor. Yo también estoy cansado de esta joda. También quiero hacer las paces, ¿pa' qué? Yo sabía que usted era una persona razonable. Solo tengo una pequeña condición. Ninguna condición de ningún tipo. Nosotros tenemos que agachar la cabeza y reconocer que nos equivocamos. Bueno, digamos, entonces, pues, que es un favorcito especial. ¿Cuál sería? Entrégueme a esta repiruca que mató a Ramiro. Pues, ¿pa' qué le dé risa? Precisamente...